Era sin paz, y nosotros, Dios puso en el corazón de un grupo de hombres y mujeres a los cuales Dios ha hecho responsable en esta ciudad a través de la dirección del Evangelio, de la obra evangelizadora, empezar a hacer lo que manda la Palabra de Dios. Es que la Biblia dice que si Dios no es el guardador de la ciudad, en vano ver a la Guardia, a la Policía, a los militares. Y nosotros estamos muy agradecidos del buen trabajo, del eficiente trabajo que hacen cada una de estas instituciones, pero sabemos de corazón, todos sabemos que no es suficiente. Y ahí es donde entra el respaldo divino, cuando se acaban los recursos humanos, cuando se acaban las potencialidades, cuando se acaba todo lo que puede hacer el hombre, es cuando empieza Dios a accionar en las vidas de las gentes. Empezamos a orar, empezamos a aclamar, empezamos a hacer retiros espirituales, a hacer ayuno, empezamos a hacer vigilia, empezamos a tomar nuestra ciudad en fe, en clamor, sabiendo que cuando nosotros clamamos a Dios, Dios escucha desde el cielo, Él perdona el pecado y Él sana nuestra tierra. Es así como nosotros pudimos experimentar paz en nuestro pueblo de Nagua, solo y únicamente a través de la oración. Amén. Así que nosotros estamos altamente honrados. De siete años después de estar aquí, distinguidos y distinguidas, hombres y mujeres que Dios ha puesto la responsabilidad de dirigir los destinos de esta ciudad. Pero que ustedes no lo están haciendo solo ni sola, porque cuentan con el respaldo de hombres y mujeres que desde muy temprano, ahora en la madrugada, estamos de rodilla orando para que Dios dirija el trabajo que Él ha puesto en la mano de ustedes. Hoy hemos tenido una nueva vez y no creo que haya mucha diferencia entre aquel tiempo y este, ya que todos sabemos la situación que estamos, ¿verdad? de inseguridad social, de inseguridad social, de atracto, de muerte, de violaciones, de inseguridad en todos los sentidos. Y es por eso que nosotros hemos venido acá mismo, a extenderle a todos los presentes, sin excepción de los que estamos en esta sala. Todos por igual, a que vengan junto con nosotros, el 21 de febrero, a la cita obligada que tiene la ciudad en agua, el día de clamor, de humillación y de exaltación a Dios, junto con todos los hombres y las mujeres de buena voluntad. Creo que no habría nadie sobre la tierra que podría oponerse a tan hermosa, agradable y adecuada invitación. Creo que entonces, todos los que estamos aquí, sin exceptuar una sola persona, deberíamos salir nosotros mismos, casa por casa y puerta por puerta, a decirle, vengan el 21 de febrero, al evento que hace el pueblo de Náhuatl, de humillación, del clamor, del regocijo espiritual, porque este pueblo necesita la oración de nuestro pueblo. Este pueblo necesita el concurso de los mejores ciudadanos, de los hombres y de las mujeres que entiendan que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra principados, contra protestantes, contra los gobernadores de la tiniebla, contra Satanás y con todo el ejército de demonios que opera para traer ruina a la familia, para traer caos a la sociedad y para traer destrucción, ya que la palabra del Dios de ustedes, y sabemos nosotros también, dice que Satanás es el diablo, no ha venido sino para abusar, para matar y para destruir. Así que, amados hermanos, el 21 de febrero, el evento del pueblo de Náhuatl, el evento de los ciudadanos, de los hombres, de las mujeres, de los niños, de todo lo que vivimos en esta provincia y más allá de ella, ya está preparado, ya todo está listo, ya los invitados internacionales de España, de California, de Miami, de la Florida, de Puerto Rico y de diferentes lugares del país, están todos ya contactados, están ya esos pasajes listos, están las habitaciones de ustedes preparadas, ya tenemos todo, si fuera mañana, amanecería mañana, en un día de fiesta, porque tenemos todo listo, todo preparado, todo ya amarrado, solamente falta lo que estamos haciendo ahora, aprovechando la cámara de todos los medios que tenemos frente a nuestro, para que usted desde temprano, el 21 de febrero, usted cierre su negocio, usted venga con su familia, usted se proponga venir a llunar, a orar, a clamar por la situación de nuestra tierra, de nuestra provincia, de nuestro país y, ¿por qué no?, del mundo. Así que esta es la invitación que le hacemos, recordándole que Dios puede darte más, Dios puede multiplicarte más, Dios puede bendecirte más, en un día que tú vengas a su presencia, que ese día que tú te quedes por allá, de manera indiferente. Hemos venido una vez más, distinguidos, a hacerle nuestra invitación, como cada año ustedes han estado, en muchos de ustedes, antes como municipio, otros como candidatos, ahora estarán como incumbenes, junto con nosotros, ¿verdad?, desde tempranas horas de la mañana, el 21 de febrero, al extraordinario y glorioso día de humillación, de exaltación, a nuestro Dios. Así es que también, si ustedes me permiten, y no lo voy a hacer público, pero sí que ya nos reseñale algo, que en esta resolución que ustedes, o este honorable ayuntamiento, nos concede, aquí hay un punto, usted tiene una resolución, se recibe llegar, y es el artículo 4. Yo quiero dejar esto, entre ustedes y nosotros, porque queremos a la mayor brevedad, tener respuesta de ustedes. En este artículo, hay un compromiso por escrito, que se hace entre, esta sala capitular, y el ministerio de Náhuac, la ciudad de Dios, de una ayuda, para la solventación, el apoyo a este evento, que no es simplemente, el evento de un grupo, es el evento del pueblo de Náhuac. Amados hermanos, ustedes, todos y todas, ustedes, todos y todas, están cordialmente invitados, ya todo está listo, ya todo está preparado, para que juntos, digamos, en Náhuac es, y en Náhuac es Dios. Dios te bendiga. Amén. Amén. Una vez escuchado, era sin paz, y nosotros, Dios puso en el corazón, de un grupo de hombres y mujeres, a los cuales Dios ha hecho responsable, en esta ciudad, a través, de la dirección, del evangelio, de la obra evangelizadora, empezar, a hacer, lo que manda la palabra de Dios. Es que la Biblia dice, que si Dios, no es el guardador de la ciudad, en vano, de la guardia, la policía, los militares, y nosotros estamos, muy agradecidos, del buen trabajo, del eficiente trabajo, que hace cada una, de estas instituciones, pero sabemos, de corazón, todos sabemos, que no es suficiente. Y ahí es, donde entra, el respaldo divino, cuando se acaban los recursos humanos, cuando se acaban las confesionalidades, cuando se acaba todo lo que puede hacer el hombre, es cuando empieza Dios a accionar, en las vidas de las gentes. Empezamos a orar, empezamos a aclamar, empezamos a hacer retiros espirituales, a hacer ayuno, empezamos a hacer vigilia, empezamos a tomar nuestra ciudad en fe, en clamor, en clamor, sabiendo que cuando nosotros, clamamos a Dios, Dios, escucha desde el cielo, Él perdona el pecado, y Él sana nuestra tierra. es así como nosotros pudimos experimentar paz, en nuestro pueblo de Nagua, solo y únicamente, a través de la oración. Amén. Así que nosotros estamos altamente honrados, de siete años después, de estar aquí, distinguidos y distinguidas, hombres y mujeres, en el que Dios ha puesto la responsabilidad, de dirigir los destinos, de esta ciudad, pero que ustedes no lo están haciendo, solo ni sola, porque cuenta con el respaldo, de hombres y mujeres, que desde muy temprana, hora en la madrugada, estamos de rodilla orando, para que Dios dirija el trabajo, que Él ha puesto en la mano de ustedes. Hoy hemos tenido una nueva vez, y no creo que haya mucha diferencia, entre aquel tiempo y este, ya que todos sabemos la situación que estamos, ¿verdad? De inseguridad social, de atrasco, de muerte, de violaciones, de inseguridad en todos los sentidos, y es por eso que nosotros hemos venido acá a mis bases, a extenderle a todo lo presente, sin excepción de lo que estamos en esta sala, todos con igual, a que vengan junto con nosotros, el 21 de febrero, a la cita obligada que tiene la ciudad en agua, el día de clamor, de humillación, y de exaltación a Dios, junto con todos los hombres y las mujeres, de buena voluntad. Creo que no habría nadie sobre la tierra, que podría oponerse a tan hermosa, agradable, agradable y adecuada invitación. Creo que entonces, todo lo que estamos aquí, sin exceptuar una sola persona, deberíamos salir nosotros mismos, casa por casa, y puerta por puerta, a decirle, vengan el 21 de febrero, al evento que hace el pueblo de Nahu, a la humillación, de clamor, de recosivo espiritual, porque este pueblo necesita la oración de nuestro padre. Este pueblo necesita el concurso, de los mejores ciudadanos, de los hombres y de las mujeres que entiendan, que nuestra lucha no es contra carne, ni contra sangre, sino contra principados, contra protestantes, contra los gobernadores de las tinieblas, contra Satanás, y con todo el ejército de demonios, que opera para traer ruina a la familia, para traer caos a la sociedad, y para traer destrucción, ya que la palabra de todos ustedes, y sabemos nosotros, también dice que Satanás es el diablo, no ha venido sino para buscar, para matar, y para destruir. Así es que, amados hermanos, el 21 de febrero, el evento del pueblo de Nahu, el evento de los ciudadanos, de los hombres, de las mujeres, de los niños, de todo lo que vivimos en esta provincia, y más allá de ella, ya está preparado. Ya todo está listo. Ya los invitados internacionales de España, de California, de Miami, de la Florida, de Puerto Rico, y de diferentes lugares del país, están todos ya contactados, están ya esos pasajes listos, están las habitaciones de ustedes preparadas, ya tenemos todo, si fuera mañana, amanecería mañana, en un día de fiesta, tenemos todo listo, todo preparado, todo ya amarrado, solamente falta lo que estamos haciendo ahora, aprovechando la cámara de todos los medios que tenemos frente a nuestro, para que usted desde temprano, el 21 de febrero, usted cierre su negocio, usted venga con su familia, usted se proponga venir a llunar, a orar, a clamar por la situación de nuestra tierra, de nuestra provincia, de nuestro país, y por qué no del mundo, así es que esta es la invitación que le hacemos, recordándole, que Dios puede darte más, Dios puede multiplicarte más, Dios puede bendecirte más, en un día que tú vengas a su presencia, que ese día que tú te quedes por allá, de manera indiferente, hemos venido una vez más, distinguidos, a hacerle nuestra invitación, como cada año ustedes han estado, muchos de ustedes, antes como municipios, otros como candidatos, ahora estarán como incumbenes, junto con nosotros, ¿verdad? Desde tempranas horas de la mañana, el 21 de febrero, al extraordinario y glorioso día, de humillación, de exaltación, a nuestro Dios, así es que también, si ustedes me permiten, y no voy a ser público, pero sí quiero reseñarle algo, que en esta resolución, que ustedes, o este honorable ayuntamiento, nos concede, aquí hay un punto, usted tiene una resolución, se recibe llegar, y es el artículo 4, yo quiero dejar esto, entre ustedes, y nosotros, porque queremos, a la mayor brevedad, tener respuesta de ustedes, en este artículo, hay un compromiso, por escrito, que se hace, entre, esta sala, capitular, y el ministerio, en agua, ciudad de Dios, de una ayuda, para la solventación, el apoyo, a este evento, que no es simplemente, el evento del grupo, es el evento, del pueblo, de agua, amados hermanos, ustedes, todos y todas, ustedes, todos y todas, están cordialmente, invitados, ya todo está listo, ya todo está preparado, para que juntos, en agua es, la vida de Dios, Dios te bendiga, una vez, muchas gracias,